Bueno, ya ha llegado el cuarto episodio de What If, dedicado a Doctor Strange. La verdad es que tenía muchísimas ganas de ver este episodio y la verdad es que no me ha decepcionado para nada. Os recuerdo que este vídeo va a tener spoilers, ¿vale? Así que si no habéis visto todavía el capítulo, os recomiendo primero que vayáis a la plataforma y lo veáis y luego os paséis por aquí y hablemos un poco de lo que os ha parecido a vosotros. Así que nada, empezamos. Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y como os he dicho toca hablar del cuarto episodio de What If, un episodio dedicado a Doctor Extraño. Y la verdad es que es un episodio que me ha flipado muchísimo en todos los sentidos. Básicamente porque creo que nos están dejando muchísimas pistas de lo que vamos a ver en el cine y también nos han aclarado algunas cosillas que yo creo que no estaban del todo claras aunque ya las habían explicado con anterioridad o por lo menos es una impresión que me ha dado a mí. El episodio arranca con Doctor Strange y con Christine, que van a esa fiesta y le van a dar un premio al Doctor Strange que bueno, que era lo que ocurría en la película, ¿vale? Que él iba, tenía un accidente y entonces se le dañaban las manos. En este universo Christine va con él y es ella la que fallece en el accidente y él termina con las manos sanas, no le ha ocurrido nada en las manos. De hecho la sinopsis de este episodio es, no se le rompieron las manos pero se le rompió el corazón. En ese momento perdió a Christine que era su pilar fundamental y bueno, después de este accidente el viaje que va a hacer va a ser muy parecido al de la película es decir, se va a ir para aprender más sobre la magia, consigue el medallón con la piedra del infinito, el personaje de Tilda Swinton fallece también en este universo pero luego él va a intentar a través de la magia, a través de sus poderes, recuperar a Christine. Aquí la verdad es que se crea un punto de inflexión y aquí creo que también es una de las cosas que nos cuentan sobre el universo y las líneas temporales. Hasta ahora era como todo un batiburrillo, no sabíamos si las líneas temporales, los universos, se trataba todo de forma similar. Aquí ya directamente el personaje de Tilda Swinton nos dice que dentro de cada universo hay bastantes líneas temporales y que de hecho ella divide a Doctor Strange en dos líneas temporales diferentes en la que pues tenemos a ese Doctor Strange que quiere conseguir el poder para atraer a Christine y un Doctor Strange que decide pues seguir con su vida después de ese fallecimiento. A mí desde luego me ha gustado que hagan esta distinción y que por fin nos digan un poco las cosas claras mirando a pantalla diciendo líneas temporales dentro de universos, ¿vale? Porque hasta ahora en Loki parecía todo como muy difuso, no quedaba como todo muy claro o por lo menos a mí no me quedó muy claro así que ya simplemente con esta línea de diálogo yo creo que ya las cosas están un poquito más claras. Y luego ya respecto a lo que ocurre en el episodio que vemos a ese Doctor Strange pues absorber el poder de un montón de criaturas que va abriendo portales y absorbiéndoles aquí vemos por ejemplo al calamar gigante ese que vimos en Capitana Carter que desde luego yo me he quedado como ¡uh! ¡qué guay! ¿no? O sea van entremezclando ahí cosillas bastante interesantes. Y bueno, él consigue, vamos a decir, como cargarse como una batería a tope todo para recuperar a Christine. Y aquí yo creo que es una de las claves de lo que vamos a ver en Spider-Man y la segunda entrega de Doctor Strange. Tilda Swinton, voy a decir Tilda Swinton y no la antigua, la anciana es que no me acuerdo muy bien como mencionaba su personaje por eso digo Tilda Swinton todo el rato. Ella dice que la muerte de Christine era un punto clave en la línea temporal y que es un punto que es imposible de cambiar. De hecho él viaja como muchísimas veces en el tiempo para intentar cambiar el resultado y al final Christine muere de cualquier otra manera, ¿vale? Aunque coja otro camino diferente, tiene otro accidente de tráfico aunque se quede en el hotel, ella se muere en el hotel. O sea, da igual lo que haga, que la muerte de Christine forma parte de este universo y es un momento clave inalterable. Yo me he parado a pensar y en el trailer de Spider-Man teníamos pues que también querían cambiar una línea temporal completa para que la gente no supiese cuál era la identidad de Spider-Man porque ya todo el mundo sabía que era Peter Parker. Así que en mi cabeza ya he empezado un poco a maquinar de que quizá este evento de que todo el mundo sepa que es Peter Parker es otro momento clave de ese universo y que si lo alteran todo se podría volver un poco patas arriba y de ahí nace quizá Doctor Strange 2. No sé, quizá ya me estoy montando muchas películas pero la verdad que nos hayan explicado esto ahora la verdad me da unas pistas o me deja entrever que quiero ver algo parecido. No nos han dicho que los puntos claves tienen que ser o nacimientos o fallecimientos simplemente son eventos y creo que este puede ser uno de ellos. ¿Por qué no? Porque conocer la identidad de Spider-Man no puede ser un momento clave y si alteran eso quizá todo se empiece a desmoronar y a deshacer. Cosa que hemos visto en este episodio de Doctor Strange de What If, ¿no? Él cambia, resucita a Christine y entonces todo el universo colapsa dejándolo completamente vacío. Ese universo desaparece quedando él únicamente dentro de una pequeña roquita vamos a decirlo así, pero al final yo creo que simplemente desaparece y es completamente borrado. Creo que puede ser algo de lo que vamos a ver en Doctor Strange 2 la verdad me gustaría muchísimo que fuese así y que ese cambio en el universo sobre la identidad de Peter Parker sea el inicio de lo que vamos a ver en la siguiente película de Doctor Strange. La verdad me encantaría. Este episodio, el cuarto episodio de What If, me ha parecido una absoluta maravilla. Es súper triste, te rompe en muchísimos pedacitos según vas viendo pues eso, cómo va viajando en el tiempo para intentar salvar a Christine y que el resultado siempre es el mismo. Como que se te va rompiendo el corazoncito a pedazos según va pasando el episodio. Pero yo de verdad, que aunque ya lo he dicho en los anteriores recaps que he hecho de What If que os dejo aquí arriba en la lista de reproducción que he hablado de los tres primeros episodios según van pasando los episodios digo, y este es mi episodio favorito porque el tercero me gustó mucho pero este me ha gustado muchísimo más. Creo que tiene cosillas súper interesantes, visualmente creo que es maravillosísimo y de verdad, no sé, creo que Doctor Strange es un personaje que puede dar muchísimo juego ya no solo en esta serie sino en la serie, la película, etc. Creo que es un personaje muy místico, muy mágico que todavía esconde muchísimos secretos así que nada, yo desde luego lo he disfrutado muchísimo. Aquí abajo en comentarios podéis decirme qué os ha parecido si también nos ha dado esa sensación de que esto es simplemente una pildorita de lo que vamos a ver en el cine con Spiderman 3 y con Doctor Strange 2 me lo podéis decir aquí abajo en comentarios, por favor no quiero sentirme solo en esto y nada, como siempre aquí abajo os podéis suscribir a mi canal que me ayudaréis un montonazo y darle a la campanita para que os avise de mis próximos vídeos subo vídeos todos los días y también os recuerdo que en la cajetilla de descripción tenéis mis otras redes sociales como Twitter, Instagram, Letterboxd, TV Time, etc. para que vayáis viendo por las cosas que voy viendo y curioseando las chorradas que voy diciendo especialmente en Instagram así que nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo ¡Adiós!